Muy bien, 29 de junio, día del camarógrafo, y todas las imágenes que habitualmente salen por las señales del país son gracias a ellos. Y hoy tenemos a través de Canal 5 la palabra, el trabajo altamente profesional de gente de Capital Federal, precisamente de TN, que han llegado hacia nuestra ciudad por notas de interés y de alta sensibilidad como siempre. A ver, lo vamos a dejar, maestro, ¿lo podemos molestar un poquito? A ver, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien, ¿su nombre? Correa Valentín. Muy bien, felicitaciones en su día. Igualmente para todos mis colegas. ¿Cuánto hace que está en la empresa? Cinco años más o menos. ¿Pero que está en la actividad y que tiene una cámara? Siete años. ¿Siempre con trípode o al hombro? Al hombro, al trípode, lluvia, sol, viento, lo que venga. Ahora, decime, ¿en todo tipo de eventos haces deporte también? Sí, todo deporte, fútbol, radio, lo que dé para hacer, hacemos. ¿Qué te llevó a estar detrás de una cámara? Empecé de chiquito y bueno, lo vi, me gustó, me gustó la profesión y bueno. ¿Dentro de los deportes has hecho alguna vez Copa América, Mundial o algo, algún evento de importancia? Sí, fútbol de la B, la A, Argentina, Juniors, todos esos partidos los grabamos, Tessport, todo un poco. ¿Y habitualmente en qué cámara, en qué lugar de la cancha te ubicas? Cámara 2. ¿Qué sería? La que da plano corto y sigue el jugador en plano corto. Bueno, les digo, le cuento a la gente que no solamente mi amigo que estaba operando la cámara porque está tomando imágenes que luego van a salir seguramente por Canal 3 o por TN, pero si no sus compañeros que también son camarógrafos, algunos caras de sátrapas tienen. ¿Cómo le va? ¿Bien? Asustados estamos. Nosotros estamos siempre del otro lado y esto da mucho miedo. ¿Su nombre es? Javier Taglioretti. ¿Y cuánto tiempo hace que te hace la actividad? También más o menos 18 años a nivel así, o sea, con una cámara grande. ¿Siempre en la misma empresa para TN? He hecho... Canal 3. Sí, he hecho, o sea, para otras canales también, para torneos, con el fútbol también, como decía el compañero, he hecho sociales. Empecé con algo de abajo, que es muy lindo, es algo, como decía él, no nos importa el frío, no nos importa el calor. Por favor, sabemos que lo que estamos mostrando lo ve mucha gente y eso los reconforta. Tenés varias cosas en común con quien está filmando esta nota, porque el grito de Aguilera que está filmando comenzó con sociales y sigue haciendo sociales. Bien, yo creo que cuando se empieza de abajo se sabe mucho más, porque se hace cosas con elementos a veces muy precarios y hoy que podemos manejar cámaras sofisticadas es como que sabemos otras cositas, trucos, secretos, como la edición, antes de él lo debe saber, antes se filmaba prolijito porque no se podía editar. Yo te comento, él filma y edita, luego se va a la sala de edición, hace todo. Un genio, un genio. Bueno, en el cable se ve mucho eso. Hoy a lo mejor en los canales que trabajamos nosotros no se ve, pero sí, en la época que yo comencé hacíamos todo. Poníamos la luz, el micrófono y después filmábamos. Este equipo que hay acá en este momento, hay tres chicos, el otro está por allí también. Germán se anda escondiendo, pero lo vamos a capturar enseguida. ¿Habitualmente es el equipo de ustedes tres o los van rotando para viajar? Van rotando, somos más gente en la empresa. Hoy este equipo está siempre para TN y el 13, pero bueno, a veces hay otros compañeros de otros canales, de América. Somos 10, 10, 12 personas más o menos. ¿Y también haces deportes? Deportes sí, así. Ahora todo noticias, pero hicimos deporte. Hice mucho basque y voleí yo, más que fútbol. Te pregunto, dentro del día a día y de la vorágine, que es la información en Capital, en el Gran Buenos Aires, que tiene que salir al momento, ¿qué diferencia encontrás dentro o qué ves en cuanto a la sensibilidad cuando salís al interior y haces una nota o, por ejemplo, como pasó en esta escuelita que tiene un solo alumno? Se ven cosas más humanas. Nosotros estamos a veces en Buenos Aires, levantamos señal en un lugar donde pasada es apercibido y a veces hay 10 móviles de televisión. Es otra cosa, no nos saludamos mucho. Con el colega sí, con el colega hay compañerismo. Pero yo digo en la gente que está en la calle. Ves otro grupo, acá se ve más humano. No te digo que la gente te va a ayudar, pero la ves que te saluda, la gente que se preocupa, que te dice que están haciendo. Es otra cosa el interior. Vos sabés que uno ve, digamos, una selva de micrófonos y de cámaras y pareciera que todos, por sacar la nota y la velocidad, es como que tratan de ganarse un lugar como en los espacios. Acá hay dos medios televisivos y hasta nos miramos entre los cronistas para hacer las preguntas, ¿no? Allá el respeto está entre camarógrafos, está el respeto. No los cruzamos, nada de eso. A veces se complica con el periodista que quiere poner el micrófono o el fotógrafo. Tenemos una contra con el fotógrafo y el periodista. Estamos trabajando para el mismo medio a lo mejor, o para otro, pero a veces quieren poner el micrófono arriba, tapar la cara. Las distancias son otras. Vos decís, a veces está a 10 metros el entrevistado y nosotros tenemos que tratar de esquivar las cabezas de los fotógrafos que suben la cámara. Es distinto. Me gustaría trabajar así, con dos medios. Pero aquello se te pasa también, es otra adrenalina. Se te pasa rápido aquello. Acá a veces las que esperan en el interior son complicadas. ¿A qué hora llegamos? ¿Y el tercero? ¿A qué hora llegaron? Llegamos temprano. Hoy a las 8 de la mañana para hacer una salida ahora. Es otro ritmo acá. ¿Y qué misión tenían dentro de la señal del aire? ¿Cuándo tenían que salir? No, hicimos dos salidas ya hicimos. Una para el 3 y otra para el TN. Bueno, el caso este de la escuelita. Pero es como que no se te pasa el tiempo acá. Allá, bueno, a lo mejor más cosas. Comimos re bien acá. El lugar es re lindo. Está muy bueno, comimos muy bien. La verdad que da ganas de venir, pero un domingo a descansar. Lo que pasa con usted, venga, 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 venga. ¿Su nombre? Germán González. Lo que pasa, Germán, con ustedes es que son de medios de Buenos Aires. A nosotros nos ven todos los días. En el caso de Néstor o de mío, eh, pero Daniel lo tengo de vecino, ¿saben? Y de repente ustedes llegan y son tan estrellas como Julio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuánto haces que estás en esto? Yo empecé en esta empresa hace un año, más o menos. ¿Y siempre te dedicaste a esto? Sí, sí, sí. Tengo 21 años de los 18 que trabajo, de lo mismo. ¿Y también has recorrido ya muchos lugares de la Argentina? Y sí, recorré, hice el Dakar, yo empecé trabajando en el Dakar. Y después, no, viajes, San Luis, va recorriendo acá, viajes cortos. Está bueno. Yo te voy a dejar para vos una respuesta difícil, que al menos no le hice a los otros chicos, a tus compañeros y no los comprometí. ¿Se gana bien en esto? ¿Son bien pagos? Depende de la empresa. Sí, pero se gana bien, se gana bien. Se gana bien. Hay que trabajar igual, hay que trabajar, hay que... Es un esfuerzo. Pero si le pones ganas, se gana bien. Chicos, ¿ustedes cómo cuando comienzan la semana ya tienen algún programa estipulado de dónde van a ir o van surgiendo las cosas? No, hoy ni sabíamos. Hoy nos mandaron acá y hicimos una nota a Bilardo y nos mandaron por acá. Imagínate. ¿De Bilardo a Bragado? A Bragado. Chicos. Bueno, hoy terminaron a las 2 de la tarde y miraron a la hora que llegué y todavía estoy acá. Perfecto. Y cuando llegan, llegan al lugar, al destino, a la empresa y cada uno después a su casa, pero seguramente por ahí duermen poco porque ya tienen otro destino. Al otro día, de nuevo a la mañana, bien temprano, entramos 5 y media. Chicos, les agradezco muchísimo la predisposición. Quiero que se junten los tres para la despedida final. Para la despedida final. ¿Cómo sería el aire? Gracias, gracias. Gracias a todos. Buen regreso y la mejor imagen. Gracias. Igual mucho. Gracias. 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 Gracias.